me muevo porque todo se acomoda en mí encuentro mis respuestas mientras mi sangre se agita mi piel se abre mis músculos respiran me muevo porque mi corazón revive mi cuerpo me habla alto y yo por fin lo escucho lo voy sanando le hago atravesar el espacio nadar el tiempo lo ha sido y lo lleno de un color simple y claro mis ojos están felices porque ven todo a otro ritmo y ese ritmo me pone en contacto con la divinidad con lo que sé de todo y de mí misma con la certeza de que soy hija abundante de esta tierra y de que pronto lloverá porque a la lluvia le gusta verme bailar y luegoDos en el rato no hay una luz esto es una vez que te digo puerta ¿Vale? ¿Yeah? ¿Jueno? ¿Esta? ¿Se acer? ¿Se acer? ¿Se acer? ¿Se acer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!